La diferencia yo creo que no es real, nosotros hicimos un buen primer tiempo, un cuarto y medio fue a mover, la defensa fue en las rotaciones nos costó un poco, dejamos libres los tiradores, los jugadores que sabemos que son clave de ellos, y bueno nos costó la derrota y fue abajo, con un equipo que tiene mucho tiempo junto, es muy difícil levantar, pero bueno, hay que esperar el próximo partido. Más allá de que se le cerró el aro por un momento, ¿qué faltó? Creo que nos faltó concentración defensiva, más que nada, somos un poco frágiles de cabeza, nos meten 2-3 goles, bajamos la cabeza y ahí se viene la seguidora. Y después de tener la cabeza dura, la mayoría de los que están arriba la tienen, nos meten en rol y siguen para adelante y nosotros no tenemos. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!